Podemos ser felices, toda la vida Si nos dejan, buscamos un limbo cerca del cielo Si nos dejan, parejimos con las nubes, con el cielo Si nos dejan, parejimos con las nubes, con las nubes, con las nubes, con las nubes Si nos dejan, buscamos un limbo cerca del cielo Si nos dejan, parejimos con las nubes, con las nubes, con las nubes Si nos dejan, parejimos con las nubes, con las nubes, con las nubes, con las nubes, con las nubes ¡Ajá!